El fútbol, el fútbol ha cambiado. Cambian los sistemas tácticos, cambia el modo de entrenar y cambian los perfiles de jugadores que se buscan. Como la vida misma, todo cambia y nada se mantiene en el tiempo. Reglas de la vida, desde mucho antes de nuestra propia existencia. En nuestra búsqueda de la verdad, y el conocimiento. A veces nos encontramos con cosas que la gran mayoría prefiere ignorar. Porque es más fácil ser feliz siendo ignorante o en este caso del fútbol. A nadie le interesa saber más allá del resultado. Y este es el mayor problema que presenta la selección chilena de fútbol. Todo con esta chispa que inició la creación de este video, que quizás a algunos les agrade y a otros no. Analícenos esta imagen que subió Vidal. Sale con su representante, que es más importante que su mismo padre, para Vidal. Como todos saben, últimamente y en base a los resultados de la selección chilena, se ha comenzado a desviar la atención. Hacia los verdaderos culpables. Una cosa es que lo diga la prensa, sobre el manejo de la selección. Y otra cosa más grave, es que los mismos aficionados comiencen a exigir explicaciones. Grave en el sentido de que Felicevich lo siente. Que lo diga la prensa es una piedrita en su camino. Pero cuando la afición comienza a atacarlo, es algo más serio para él. Entonces aquí es cuando hace interferir a Vidal, y su irónica frase de. Cagaste el fútbol chileno. Todo esto con el afán de defender a Felicevich. Pero si comenzamos a apartar las cosas, Felicevich, solo es uno de mil males que se encuentran en la selección. Y más en el fútbol nacional. Ya tenemos a Felicevich poniendo gente sin talento, obligadamente en la selección. No me malinterpreten, no niego que toda la generación dorada haya logrado cosas importantes, pero hay algunos que nunca estuvieron a nivel, y los llamaban como los mejores. Y en contraste los mejores, que nunca pudieron jugar en ese equipo. Para no hacer tan obvio su dominio, Felicevich se repartió la selección con otras agencias, que predominan, donde vemos a joyas como Meneses o Valdés. Ese es el principal problema, de la selección. La segunda, sería el campeonato nacional, que carece de competitividad. Según un informe del 2012 por Chiper Chile. Las utilidades que entrega el CDF, a los tres clubes de isque, más grande del país. Coló Coló, recibe utilidades por 2.000 millones, mientras la Católica y Universidad de Chile. Entre 1.800 y 1.400 millones. Estoy hablando del año 2012, quizás actualmente de qué cantidad de dinero se esté hablando. Con el número de suscriptores, alo a canales de fútbol, y de cara a un mundial. Para no hacer un trámite largo, lo resumo. Equipos como Coló Coló, Universidad Católica y Universidad de Chile. Nunca descenderán, porque de una forma u otra, los salvarán por X motivo. Como bien se ha visto estas últimas temporadas con Universidad de Chile y Coló Coló. Parece que siempre se salvan de milagro, pero con las utilidades que reciben solo por vender su imagen, no sería raro el soborno. Y volviendo al punto de la competitividad, tomando el ejemplo de Universidad de Chile, que ya estaba peleando su tercer descenso. Para estos equipos, le sale más conveniente económicamente, mantenerse en primera división. Que ganar el título. Si vamos a un caso hipotético, si la Universidad de Chile gana el título, recibe 2 millones. Pero por conceptos de imagen de CDF recibe mil millones. Entonces a lo que quiero llegar, es que para estos equipos al solo mantenerse en primera división, independiente si terminaron en el lugar 15 de la tabla, ya es buena campaña. Por lo que los seguidores de ese equipo sabrán, que a los dirigentes le da los mismo, mientras no desciendan. Entonces la competitividad para sacar lo mejor del torneo no va a existir nunca. De los 3 clubes que en teoría deberían sacar buenos jugadores. ¿Cuánto la católica salió 4 veces campeón? ¿Cuál de esos jugadores sonó para la selección? La respuesta es ninguno. Lo mismo con Colo Colo, que prefieren llenar su plantilla de extranjeros y viejos. Pero del campeón actual, ¿cuántos de esos jugadores servirían para la selección? Solo su azo. Y su azo juega como la mierda. Después algún otro que tenga pinta de selección, ninguno. Vicente Pizarro, tal vez. Pero ninguno relevante. Entonces, los equipos grandes, se dan el lujo de jugar como la mierda, o de contratar jugadores arriba de 30 años. ¿Pero qué pasa con los equipos chicos? En 2007, el Harrow quería potenciar a los equipos regionales, para que el torneo sea más vistoso y competitivo. Haciendo que los dineros del CDF, fueran repartidos de forma justa para todos. Y cuando llegó el momento de votaciones, precisamente, los equipos regionales fueron los que votaron en contra. Para que los tres grandes sigan acaparando todo. ¿Por qué? Ni idea, pero resumiendo, el fútbol chileno se encuentra en un círculo vicioso de poder. Totalmente politizado, y tomado por empresarios. Por eso no es de extrañar, que su actual presidente, sea un político. Y al igual, que los equipos grandes, cumplen con mantenerse en primera, para recibir. Jugosos pagos. La selección, cumple con las mismas condiciones. Clasificar a un mundial, sea como sea, será tarea cumplida. Por eso han intentado hasta el cansancio, intentar dejar fuera a Ecuador. Y dejando mal parado al mismo país, solo para que ellos se lleven un pedazo gigante de dinero. A expensas de hacer el ridículo. Los que quedan mal allí, es la selección, el país y los hinchas. Nunca la presidencia o dirigentes. El otro problema que hay, son los nulos centros formativos. Se enfocan más en ser guarderías, que enseñarle realmente a los jóvenes, como potenciar sus habilidades. También existe una nula fe, por los jóvenes, en los equipos y en la selección. Sobre todo en la selección. Que mantienen a la gente embobada, con la generación dorada. Aún cuando en su mejor momento, no pudieron clasificar. En resumen, equipos grandes, sin proyección a futuro. Nulos centros de formación. Poca competitividad. Sin dar oportunidad a jóvenes. Y más si no estran dentro del grupo de representantes importantes. No le veo ningún futuro al fútbol chileno. Puede salir uno o dos jóvenes talentos, pero mientras periodistas e hinchas, sigan endiosando a jugadores de 36 años. Nunca habrá futuro. Cuando los ancianos no estén, hinchas y periodostas le exigirán resultados a los jóvenes que llegaran. Pero le faltará experiencia. Pasarán muchas generaciones, hasta que se pueda volver a ser competitivo. Pero mientras el dinero, representantes y políticos estén en medio de eso. Chile no volverá a ser competitivo nunca más. Y ese es el único pronóstico que hay. Este parece un buen momento para beber. Y para dar un discurso calculado, con connotación siniestra. Un discurso sobre política. Orden. Hermandad. Y poder. Pero los discursos son para campaña. Ahora es tiempo de tomar acciones. ¡Gracias!